El lema de esta asamblea es, por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. De esta manera, la agenda de la reunión de la Organización de Estados Americanos se enfoca en la propuesta de nuevas políticas para enfrentar el narcotráfico en todo el continente. No solo el negocio de narcotráfico, sino también la prevención del consumo de drogas, así como su acceso. El mismo secretario general de la OEA reconoció ayer en conferencia de prensa que se requieren cambios en las políticas y una mayor prevención. El problema es la estrategia. El problema es que las cosas se han hecho mal desde un principio y es necesario modificar sustantivamente lo que se está haciendo. En la mañana de hoy, se llevó a cabo una reunión con representantes de la sociedad civil y de los trabajadores. En el evento se habló sobre las drogas como enfermedad y el narcotráfico. A las 2.30 pm inició otro diálogo, esta vez con los jefes de delegación de los países observadores permanentes, entre los que se encuentran Italia, Israel y Suecia. Aquí se discutieron aspectos como políticas de rehabilitación para las personas víctimas de las drogas. Además, se reconoció el esfuerzo de las naciones del continente por enfrentar este mal. Mañana miércoles a las 8.30 de la mañana dará inicio la primera sesión plenaria, donde se hablará acerca de la temática de las drogas con base en el informe realizado por un grupo de expertos, presentado hace un mes y titulado El problema de las drogas en las Américas.